Con 2.580 casos de maltrato intrafamiliar, Loja se convierte en la cuarta provincia a escala nacional con mayor número de denuncias durante la emergencia sanitaria, según datos de la Defensoría Pública. En primer lugar, en casos de violencia intrafamiliar y de género tenemos la provincia de Pichincha, Guayas, Azuay y como bien manifiesta usted, está Loja con 2.580 casos y luego viene la provincia de Inbabura. Durante este periodo, la Defensoría Pública alcanzó el 31.8% de atenciones a nivel nacional, ocupando en primer lugar el maltrato psicológico, seguido por el maltrato físico y sexual. El porcentaje más alto, con 3.192 causas, de un total de 10.032 causas en las diferentes materias a nivel nacional, esto durante la pandemia. Ante esta situación, la entidad canaliza sus servicios con acompañamiento en patrocinios y asesorías legales gratuitas, mediante una defensa técnica eficaz y eficiente, evitando la revictimización, señaló el Defensor Público Regional del Austro, Mauricio Vázquez y Liescas. Estamos activados las 24 horas del día, los siete días de la semana, para atender aquellos casos en forma gratuita. La autoridad hace un llamado a las víctimas que sufren de maltrato a denunciar, a fin de evitar que se incremente el número de femicidios en el país. Cada tres días se produce un femicidio. Es por eso que, en efecto, hago un llamado a toda la ciudadanía, no solo lojana, sino a nivel nacional, para que no tengan miedo, para que concurran, acudan a la Defensoría Pública, porque nosotros estamos prestos para ayudarles, para patrocinarles, para que no sean o no sigan siendo víctimas de violencia. Con cámaras de Patricio Villano, para Sur Noticias, Paulina Pucha.